No tomas, no tomas. Se va a morir de colesterol. ¿Qué es eso? Es pura grasa. ¿Lo puedes hacer bien? No, pero está cortando. Se va a morir de colesterol. 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 Las abejas son muy fuertes para su tamaño. Las abejas son muy fuertes para su tamaño. Se va a morir de colesterol. 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 ¿Qué es eso? Ya, ya está, ya lo cortó. Y se me dijo. Ay, ni, ni puede ir como a lima. Está muy pesado. ¿Dónde está? Ya se fue para... No, ya vino otra. Oh, eso es otra.